¡No! Nada, yo no me he hecho ninguna baja. Vaya mierda, aquí soy yo. ¡Eh! ¡Eh! Escuchadme. No es por ser payaso, pero ese lleva a Inbox. Tú sí que llevas a Inbox, del cerebro. Míralo, yo me he caído, pero míralo. Ya veis, ya veis, el... El jeje no sé cuánto. El de la puta ligera. ¿A qué sigue? Mira qué cadena de bajas, por tonto. Esperad un segundo, esperad un segundo. Decídme o no, decídmelo, ¿sí o no? Voy a recargar. Si queréis, decídme o no, ¿sí o no? Vale, ya lo puedo yo, venga. Dejame el punto, le tengo que estar, dejame el punto. Sí, tío, es... Ah, vale, que se saca una guardia de cabeza, se saca una guardia de cabeza, pero... Pero seguimos jugando normal, vale, vale. La verdad, tío, eres una máquina, tío. ¿Qué ibas a hacer tú, Rambo? Mirad lo que hay por el mapa, ¿no lo ves? Espera, ¿lo oís? El pi... David, se huele la del parque. Callaos, callaos. Callaos, callaos. No te lo va a coger ahora. No lo coge. No lo coge. Agüen. Joder, tío. ¿Qué le vas a decir? Que no lo coge. Mamá, cuando no estás, aquí manda mi polla. No lo coge. Pero ponlo en altavoz, escurrío. ¿Qué está en altavoz? Pues ponlo más cerca al micro. No, mi padre no, que me pega. Pues le envío un WhatsApp. Ya, pero es que eso no lo vemos. Para que me lo coja. Mira, me agregas a WhatsApp y te enseño la captura de pantalla. Digo, ¿quién es? Mamá, cógelo. ¡Está en línea! ¿Por qué no me puede? No da igual. Le va a meter una palita cuando llega a casa. ¡Mamá, que está aquí! Hola, mamá. Dile, mamá, cuando no estás aquí manda mi polla. Va, escurrío, va. ¿Sabes que cuando no estás aquí manda mi polla? ¿Qué te ha dicho? Me ha dicho, pues no sé qué decir ¿Algún cambio? ¿Te lo hago? Espera que voy a avisar a mi madre que voy a gritar No me deja Esto es Pero, 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 pero ¡Lol! Te vas a quedar muy loco, ¿eh? Ahora lo veo, ahora lo veo Tu cámara, sí, sí, la he visto antes En los copazos ¿La han visto, no? Sí, aquí le has dado O sea, lo ves, ¿no? Sí Vale, ahí viene el noscope, vale Sí, aquí le has dado ¿Lo ves mi cámara? Sí Vale, ponte al galz Vale Dale Te vas a flipar, ¿eh? Porque yo no lo entiendo todavía Mira Mira, le mato Le mato Sí Y cuando repadece ¡Pum! ¡Lol! ¡Jajaja! 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 ¡Lol! 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 ¡Jajaja! ¡Lol! ¡Jajaja! ¡Eso sube, Lolo! ¡Eso sube, Lolo! ¡Eso sube, Lolo! ¡Me lo vamos! ¡Que si lo sube! ¡Lol! ¡Se mueve, loco! ¡Lol! ¡Es que es muy bueno porque le iba a hacer un respond trap en a los copes! Mira Es que ni se ha enterado, yo creo que el pavo ni se ha enterado de que le he dado, eh O sea, empieza a caminar y dice, bueno, tengo un poco menos de vida ¡Lol! 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 Si, pero es que lo mejor de todo es esto, ¿sabes? Que ahora viene mi rayada O sea, mi momento de que digo, puta mierda de vida, ¿sabes? Vale, normal, le meto el quick ¡Jimmarke! ¡Lol, tío, tío, te pasan unas cosas, tío! ¡Jimmarke! Pero ahora mira, mira No pasa nada, muero Reparezco to rayado ¡Jajaja! Le veo uno delante, digo, coño Otro G-Marker